El mito de Don Juan Posteriormente el personaje fue recreado en la literatura universal más allá de España. Don Juan es también llamado el burlador, ahí el nombre burlador de Sevilla o libertino. Don Juan es un seductor, valiente, osado hasta la temeridad, que no respeta ninguna ley divina o humana y se dedica a burlar a toda aquella dama que él desee para así poseerlas haciendo uso de trucos, engaños y burlas y deshonrando de esa forma a la mujer y también haciendo perder el honor del hombre con quien ella realmente deseaba estar o casarse. Con el paso del tiempo el personaje fue evolucionando sin perder por supuesto sus características fundamentales. También el personaje de Don Juan y su capacidad para seducir mujeres ha influido en el habla popular. Hoy en día usamos la expresión fulano es un Don Juan para referirnos a el levante que tiene o al seductor que es frente a las mujeres o la cantidad de mujeres que posee. Ahora tenemos que preguntarnos si tiene este personaje Don Juan, como en el caso de Fausto, un antecedente histórico, si está basado en una persona real. Y bueno, desde el principio mismo del siglo XVII se comenzó a circular la hipótesis de que Don Juan Tenorio existió realmente. Estas hipótesis fueron recogidas por el hispanista Luis Biardot en el siglo XIX. Más tarde el doctor Gregorio Marañón estudia el tema en profundidad y en una serie de ensayos sobre Don Juan se explaya sobre la existencia de los Tenorio y la calidad de seductores de alguno de ellos. Por ejemplo, cita el caso de Cristóbal Tenorio, quien tuvo a morir con la misma hija de Lope de Vega, que incluso se batió en duelo con él hiriéndolo. La tradición posterior lo relaciona la figura de Don Juan con el sevillano Miguel de Mañara, que es un gran pecador arrepentido. Lo cierto es que Mañara nació en 1627, es decir, solamente tres años antes de que saliera la obra de Tirso. Por lo tanto, es imposible que sirviera de modelo. Otra de las personas que también algunos señalan como modelo de Don Juan fue el madrileño Jacobo de Gratis, nacido en 1517 y fallecido en 1619, más conocido como el caballero de Gracia, que luego de una vida libertina de Don Juan se arrepiente y se hace sacerdote. Como decíamos, Tirso de Molina es considerado el creador de Don Juan, es en su reconocida obra el burlador de Sevilla y el convidado de piedra de 1630. Sin embargo, podemos mencionar algunos precedentes en las obras El infamador de Juan de la Cueva en 1581, El hércules de Ocaña de Luis Vélez de Guevara y Tan largo me los fiáis de Andrés de Claramonte. En esas obras se prefigura el personaje de Don Juan. Bien, el burlador de Sevilla y el convidado de piedra es una tragedia compuesta en 1630, como dije por Tirso de Molina, y presenta el personaje de Don Juan, es un libertino que cree en la justicia divina, por eso la famosa frase, no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, pero que confía que podrá arrepentirse antes de morir y ser salvado, por eso también su frase tan famosa, que largo me los fiáis, porque la muerte y el perdón están lejos y en este momento no le interesan. Don Juan es un gran seductor y seduce en Nápoles a la duquesa Isabela, haciéndole pasar por su novio, el duque Octavio, lo que ella finalmente descubre al querer alumbrarlo con un farol, y tras esto tiene que huir y el rey encarga al guardia, Don Pedro Tenorio, que era familiar de Don Juan, que lo atrape. Don Pedro, por supuesto, ayuda a su familiar y lo deja escapar, y ahí Don Juan se viaja por España y naufraga en la costa de Terragona, donde conoce a la pescadora Tisbea. Don Juan la seduce y esa misma noche está con ella en su cabaña y más tarde huye llevándose sus dos caballos. Cuando Don Juan regresa a Sevilla, el escándalo de Nápoles llega a los oídos del rey Alfonso, quien busca solucionar el problema comprometiéndole con Isabela. Mientras tanto, Don Juan se encuentra con su conocido, el Marqués de Mota, quien le habla de su esposa, su prometida, Doña Ana de Ulloa, que dice que es la mujer más bella de Sevilla, y Don Juan tiene la imperiosa necesidad de seducirla, lo cual finalmente consigue a través de una burla. Finalmente es descubierto por el padre de esta, Gonzalo de Ulloa, con quien se enfrenta en un combate, quien finalmente es ganado por Don Juan y Gonzalo de Ulloa muere. Por eso tiene que huir Don Juan a dos hermanas. Mientras tanto, mientras se encuentra lejos de Sevilla, lleva también a cabo otra burla. Se interpone en el matrimonio de los plebeyos Arminta y Batricio, a los que engaña y se mete en la habitación de ella, y la seduce, hablándole de amor, de que se le promete matrimonio, para finalmente estar con ella. Don Juan finalmente vuelve a Sevilla, donde se topa con la tumba de Don Gonzalo de Ulloa, y se burla del difunto invitarlo a cenar. Sin embargo, la estatua del comendador de Gonzalo llega a la cita de ahí el nombre del convidado de piedra, y más tarde lo invita a mismo Don Juan a una cena en su capilla. Don Juan acepta esa invitación y acude al día siguiente. Allí la estatua de Don Gonzalo de Ulloa se venga arrastrando a los infiernos a Don Juan, sin darle tiempo de que se arrepienta. Parece tan largo, me lo fíais, finalmente llegó el momento y no tuvo tiempo de arrepentirse. Bueno, tras este acto, se recupera la honra de todas las mujeres que hayan sido deshonradas, y todos se pueden volver a casar, o se pueden casar con su pretendiente. En 1639 aparece otra obra, No hay cosa como callar, de Calderón de la Barca, que no es una de las obras más conocidas del autor, pero es bueno mencionarla por la importancia de Calderón. Más tarde aparecen otras obras inspiradas en Don Juan, en Italia y en Francia. En 1665 ya aparece otra de las obras más importantes en este repaso, que es Don Juan de Molière. Molière es un dramaturgo y poeta francés, uno de los mejores escritores de la lengua francesa. Y este Don Juan de Molière, de 1665, es una trágica comedia en cinco actos, que se basa en El bordado de Sevilla y Conviado de Piedra de Tirso. Y también nos presenta a Don Juan, infiel, seductor, libertino, blasfemo, cínico, hipócrita, pero también valiente e inteligente. Ahí tenemos una doble interpretación que hace Molière, por un lado negativa totalmente, por lo que ya hablamos, pero también positiva, por esto de inteligente y de valiente. Este Don Juan vive en Sicilia y tiene muchas conquistas amorosas, pasa su tiempo seduciendo tanto a jóvenes de la nobleza como a sirvientas, teniendo éxito en ambas cuestiones. Y en esas conquistas también a las abandona, es una característica que las abandona luego de poseerlas. Esas conquistas le traen distintos problemas, distintas enemistades, y los obligan a batirse a duelo en varias oportunidades, de las cuales siempre sale airoso, le gustan estos desafíos. Y este Don Juan también cuestiona los dogmas religiosos. Bueno, al final llega la escena de la cena con el comendador, que lo lleva al infierno, igual que el final de Tirso de Molina. La obra de Molière despertó mucha polémica en Francia, se decía que era una apología al liberalismo, también que atacaba la religión y por eso fue censurada. Pasamos ahora al siglo XVIII con la obra No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague, o Convidado de piedra, de Antonio de Zamora. De Zamora, perdón, es una obra de teatro de 1714. También podemos mencionar en 1787 a la ópera Don Giovanni, que traducida al castellano sería El libertino castigado o Don Juan, el título original en italiano es Il disoluto punito o Don Giovanni, que consta de dos actos con música de nada más y nada menos que Mozart, y libreto italiano de Lorenzo da Ponte, basado en la obra de Tirso. El libreto de da Ponte fue considerado por muchos como un drama yocoso, un drama jocoso, lo que denota una mezcla de acción cómica y seria. Pasamos ahora al siglo XIX, podemos mencionar la obra En 1813 de Don Juan, de Eta Hoffman, el escritor alemán, que es un relato en prosa. Y también en 1821 Don Juan de Lord Byron, un poema épico de 17 cantos que quedó inconcluso tras la muerte del autor. En 1830 también tenemos El convidado de piedra, del escritor ruso Pushkin. En 1840, La estudiante de Salamanca, de José de Espronceda, es un poema. En 1843 tenemos O lo uno o lo otro, de Kirchner, que es un libro de filosofía en que problematiza la ópera de Don Giovanni de Mozart. Bueno, así llegamos a 1844 con Don Juan Tenorio de José Zorrilla. Drama religioso fantástico en dos partes. La obra, como dije, está dividida en dos partes. La primera se divide en cuatro actos y transcurre en una sola noche. Y la segunda parte se divide en tres actos y transcurre también en una sola noche, pero cinco años después de la primera parte. La primera parte comienza en la noche de carnaval, con el encuentro después de un año de Don Juan y su amigo, o conocido Don Luis Mejía. Estos dos hombres habían hecho una apuesta doble en la cual trataba sobre quién de ambos sabía obrar peor con mejor fortuna en el término de un año, y quién de los dos se batía en más duelos y quién seducía a más doncellas. Se juntan entonces Don Juan y Don Luis en la hostería del laurel. Y allí también llega a esta hostería Don Gonzalo, que era el padre de Doña Inés, que se había enterado de esta apuesta y quería ver qué es lo que estaba pasando. También se llega a esta hostería para ver lo que está sucediendo Don Diego, el padre de Don Juan. Bueno, los rivales, Don Juan y Don Luis, cuentan las muertes en batalla. Don Luis mató a 23, Don Juan a 32, y también las mujeres seducidas, Don Luis sedujo a 56 y Don Juan a 72. Por eso en esos números Don Juan queda como vencedor de esta apuesta, pero Don Luis lo vuelve a desafiar, diciéndole a Don Juan que en esa lista faltaba una novicia que esté para profesar. A lo que Don Juan vuelve a apostar a Don Luis, acepta esta apuesta, pero la redobla diciendo que además de la novicia, le iba a quitar a su prometida Doña Ana de Pantoja. Al oír este desafío, el comendador Don Gonzalo de Ulloa, que era el padre de Doña Inés, Doña Inés estaba en un convento desde la infancia y también estaba destinada a casarse con Don Juan, bueno, al enterarse de esta cuestión, deshace el matrimonio convenido con Don Juan. A la hostería más tarde llegan alguaciles, que ponen bajo resto a Don Juan y a Don Luis, que posteriormente se hayan denunciado mutuamente. Don Luis logra salir de la cárcel y va con Doña Ana para suplicarle que se mantenga firme, porque sabía que Don Juan iba a ir tras ella. Don Juan, por su parte, también sale de la cárcel y, por un lado, hace encerrar a Don Luis, después conversa con Brígida, la beata del convento, que le explica cómo hacer para entrar al convento sin ser visto. Y, por último, llama a Lucía, la sirvienta de Doña Ana, para pedirle que abra las puertas esa noche, a las 10 de la noche, a cambio de un dinero que Lucía acepta. En tanto, Doña Ana, en su celda, en el convento, lee una carta de Don Juan en la que le declara su amor abiertamente. Cuando concluye esta carta, Don Juan aparece en su celda, lo que provoca que ella se desmaye. Desmayada así, Don Juan la toma y se la lleva a su casa. Ya en la casa, logra seducirla con distintas palabras, lo que hace que Inés se enamore perdidamente de Don Juan. En ese momento, llega a la casa de Don Juan Don Luis, que quiere matar a Don Juan, y también llega Don Gonzalo con gente armada, también con ese objetivo. Don Juan le suplica a Don Gonzalo que le conceda la mano de su hija. Don Gonzalo se niega. Don Luis trata de matar a Don Juan, a la 11 con Don Gonzalo, pero finalmente lo que resulta muerto es Don Luis, de un sablazo, de una estocada, y Don Gonzalo de un balazo. Ante estos dos asesinatos, Don Juan huye de Sevilla hacia Italia. Ahí llegamos entonces a la segunda parte, cinco años después de la acción anterior, cuando Don Juan vuelve a Sevilla y busca su antiguo palacio, su antiguo casa de la familia de Tenorio, y se encuentra en su lugar en un cementerio, donde estaban enterrados Don Luis y Don Gonzalo, el comendador, además del resto de las víctimas muertas a manos de él. Descubre también el sepulcro de Doña Inés con mucha congoja, Doña Inés había muerto de pena al comprender que Don Juan y ella jamás podrían estar juntos, a pesar de amarse profundamente. Después también se encuentra con dos viejos amigos que lo invitan a su casa a comer, y también invita al espíritu de Don Gonzalo, ahí también vemos lo del convidado de piedra. Mientras se encuentra encenando con sus amigos, hace su aparición el espectro del comendador de Don Gonzalo, que acude con el objetivo de conducir a Don Juan al infierno, sin embargo Doña Inés intercede y logra que ambos suban al cielo entre ángeles y cantos celestiales. Ahí vemos la primera obra que introduce la cuestión de la salvación del personaje de Don Juan a través del amor, algo muy parecido a lo que pasaba con el personaje de Fausto en el Fausto de Guete, que había sido salvado por el amor de Margarita. Una influencia sin duda en ambas obras del romanticismo, este pecador salvado por el amor de una mujer. Podemos mencionar más tarde, en 1861, al poema de Charles Boudeler, Don Juan Eus Enfrent, y también en 1898 a la película Don Juan Tenorio de Salvador Toscano, que es la primera película de Don Juan, una película mexicana. Pasamos ahora al siglo XX, en 1927 mencionamos la obra Don Juan de Mañara, de Antonio y Manuel Machado, una pieza teatral. También en 1955 la obra de teatro de Inger Bergman, Don Juan. Y en 1973, otra película, Si Don Juan Fuera Mujer, una película de Roger Vadim, protagonizada por la actriz Brigitte Bardot, donde representa a una versión femenina de Don Juan, ubicada en el siglo XX. Después podemos mencionar también en 1991, un cómic inspirado en Don Juan, de George Pichard, donde vemos también la influencia de Don Juan en el cómic, en la historieta, en este noveno arte. Bien, hasta aquí entonces, con este repaso del Don Juan, del mito de Don Juan en el arte. Quedan, por supuesto, muchísimas obras afuera, pero bueno, en este repaso quería hacer hincapié en las obras más importantes o más representativas. Gracias. 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 Gracias.